porque hace apenas unos momentos un hombre fue encontrado sin vida en el canal de riego de San Agustino, esto en Torreón. Vamos con Kirk Castillo con los detalles completos. Kirk, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera. Para presentarte la siguiente información, como bien ya lo adelantabas, nos encontramos sobre el canal de riego en la segunda etapa de la comunidad o elegidos en Agustino, ubicada al nororiente de la ciudad de Torreón, donde minutos después de las 11 de la mañana fue reportado al sistema de emergencias 911 el cuerpo de un hombre flotando sobre el canal de riego. De esta situación, de manera inmediata, tomaron conocimiento el heroico cuerpo de bomberos y elementos de protección civil quienes cedieron a la tarea, Mauricio, de poder localizar el cuerpo que se encontraba flotando sobre este canal de riego. Es importante mencionar que fue gracias al llamado oportuno por parte de la ciudadanía que se percató de esta persona de aproximadamente 37 años de edad y de esta manera ya se encuentran elementos de bomberos, también de protección civil y también de la policía municipal de la ciudad de Torreón y también la policía civil de Coahuila en el lugar, tomando conocimiento de la situación. Cabe hacer mención que el rescate estuvo a cargo del equipo acuático del cuerpo de bomberos y justamente, Mauricio, están a la espera de que acudan los agentes de investigación criminal de la fiscalía para posteriormente poder llevar a cabo el retiro, el cuerpo de esta persona que pues aparentemente no presenta algún tipo de golpe, es un hombre de aproximadamente 37 años de edad de test morena, se encontraba sin playera y nos comentan que cuenta con una short en color oscuro y bueno, hasta el momento esta persona se encuentra sin identificar y bueno, como lo comentaba, posteriormente se llevarán a cabo las maniobras para poder retirar el cuerpo y ser trasladado al servicio médico forense de la ciudad de Torreón, Mauricio. Bueno, entonces, desgraciadamente otra persona más que se queda sin vida, ahora en este caso en el canal de riego de San Agustín y hacemos una vez más, Kirk, el exhorto a todas las personas a que los canales de riego, las presas, las tomen con mucha precaución, ¿no? Así es, Mauricio, cabe hacer mención que en lo que es la laguna de Durango ya se han registrado seis decesos por aguamiento y en la laguna de Coahuila van dos, con este ya suman dos uno recordarás que se registró en San Pedro hace pues una semana y justamente hoy estamos dando cuenta de otra situación pero en la ciudad de Torreón, donde bueno, pues exhorta a la ciudadanía para evitar el pues meterse a los canales de riego para evitar que se presenten precisamente situaciones como la que estamos dando cuenta el día de hoy desafortunado el deceso de esta persona que como lo recuerdo es una persona de aproximadamente 37 años de edad de tez morena, no contaba con playera y tiene o cuenta con un short en color oscuro, Mauricio. El agua acaba de informar también que a partir de la primera semana de agosto van a cerrar presas y canales de riego así que bueno, con la información que acabas de dar a conocer ya suman ocho personas las que han sido encontradas sin vida por ahogamiento en distintos canales de riego muchas gracias Kirk por la información. ¡Gracias!